Mis queridos OUYITIS Música ¿Va? A ver, ¿qué, qué, qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Venga, venga, venga! ¡Va! Ok ¿Están listos? ¡Venga, échale! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ande! ¡Venga! ¡Esto se está poniendo de eso! ¡Van iguales! ¡Van iguales! ¡Échale, échale! ¡Van a chocar, compas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Corran! ¡Digo, naden! ¡Madre santísima! ¡Y Kenta desaparece de la faz de la Tierra! ¡Vamos, Kenta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh, resistencia a mentir! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, Kenta! 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 para la maleza que